La última semana nos ha deparado una serie de novedades, algunas positivas y otras que nos plantean inquietudes respecto del futuro. Entre las positivas podemos encontrar la baja significativa de la cotización del dólar a partir de una política agresiva que ha impulsado el ministro Martín Guzmán. También los anuncios respecto de la pronta aparición de las distintas vacunas para tratar el coronavirus que esperemos que realmente se confirmen en cuanto a sus propiedades y su potencialidad en la práctica y en un plazo breve. También hubo una apertura indiscriminada de las actividades o prácticamente indiscriminadas a nivel nacional cuando todavía los indicadores de muertos por el coronavirus realmente generan una situación preocupante. Aparentemente cayeron bastante los contagios, pero no así las muertes. ¿Era el momento de llevar adelante esta apertura? ¿El humor social hubiera permitido no llevarla a cabo? Bueno, las dudas son muchas y la experiencia dará finalmente su veredicto respecto de las decisiones que se tomaron. En Estados Unidos Joe Biden parece haberse impuesto en las elecciones. Falta la confirmación oficial a principios del mes de diciembre mientras Donald Trump insiste en la práctica abusiva del fraude en el proceso electoral. Una situación en la cual por las características y las desproligidades con que se manejó este proceso electoral en los Estados Unidos demuestran que la principal víctima es la democracia y la credibilidad pública. Un nuevo mundo se va a abrir en términos geopolíticos, en la situación pos-pandemia y también con este cambio en lo que tiene que ver con no la presidencia sino fundamentalmente quienes van a ser los grandes directores de la nueva administración norteamericana a escala geopolítica. Un nuevo cambio que implicará transformaciones, seguramente un mayor nivel de concentración de la riqueza, de exclusión social, de confrontación bélica y seguramente un avance cada vez mayor de las corporaciones y de los Estados sobre las libertades civiles de cada uno de nosotros. El panorama es bastante oscuro desde esta perspectiva, debemos estar preparando, pero sabemos que, como siempre, los resultados saldrán y nos acomodaremos como lo hemos hecho a lo largo de la historia de la humanidad. Mientras tanto, todo este proceso que se abre nos mantendrá en transición. Ya tuvieron lugar las elecciones en los Estados Unidos, aparentemente la vacuna se aproxima. Todavía, y esto es controversial, el resultado no está confirmado en los Estados Unidos, pero estamos bastante próximos a esa consagración del candidato opositor. Y evidentemente uno espera algunos cambios en la política internacional, en las formas de intervención de los Estados Unidos con Joe Biden, y también, de alguna manera, un cambio en el equilibrio geopolítico. Para tratar de consultarle estas dudas, estos interrogantes, estamos en comunicación con Gretel Ledo. ¿Cómo estás, Gretel? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alberto. Bueno, agradecido por la invitación. No, por favor. Bueno, ¿con qué mundo nos vamos a encontrar ahora a partir del triunfo de Biden, si es que se concreta finalmente, porque todavía tenemos que esperar hasta el mes de diciembre? Sí. La verdad que con un mundo totalmente nuevo, tal y cual nosotros lo veníamos concibiendo, fíjense que desde el año 1944 hasta la fecha, predominó este modelo liberal banquero-financista, donde se ha valido de los recursos, literalmente, de países enteros, economías, todo lo que es el mecanismo tradicional de producción, un mecanismo más que nada expoliatorio, y el concierto de naciones que ha liderado todo este proceso, fíjense que en su momento fue hasta el año 91, bueno, todo lo que fue en los Estados Unidos y por otro lado el bloque soviético, cuando cae, bueno, este modelo socialista en el 91, arranca, digamos, de manera creciente, la propagación de este ideario de modelo totalmente financista. Y hoy se está poniendo justamente en tela de juicio la sustentabilidad, digamos, la creencia, digamos, y el modelo de progreso indefinido que planteaba este modelo expoliatorio. Y en realidad arranca todo este, digamos, este cuestionamiento y esta tela de juicio con las primeras elecciones de Donald Trump en el año 2016. De alguna manera se le puso frente a este concepto de, digamos, de extracción, extractivista de riquezas, donde, si podemos identificar a los responsables, indudablemente es una élite financiera, bancaria, donde las corporaciones mediáticas han hecho un pacto, claro, que se han sabido valer justamente de los recursos y, bueno, de modelos de pautas y demás, y que son justamente ese concierto mediático de corporaciones que hoy está apoyando la candidatura de Joe Biden. Por eso es tan difícil discernir a ciencia cierta qué es lo que ha sucedido en estas elecciones, donde se supone que es la cuna de la democracia, el sinnúmero de denuncias de fraude, bueno, la legitimidad justamente y la legalidad de los votos muestra la desesperación de una élite que está viendo, digamos, rasgarse las vestiduras en este avance de modelo totalmente antitético, ¿no? Y me refiero puntualmente, por un lado, la agenda globalista, que es la que está defendiendo Joe Biden, y por el otro lado, la de Donald Trump, que está ligada justamente a intereses nacionales, una agenda más patriota, y ahí sí tenemos un sinnúmero de frentes para analizar, ¿no? Desde la agenda de Pacto Verde Europeo, la agenda 2030, lo que es la ideología de género, el avance transnacional, bueno, sin horizontes, donde encuentra una economía que va a tener que resetearse, justamente el Fondo Económico Mundial ya lo ha expresado de manera clara, al año entrante, el año 2021, va a ser un año clave para arrancar con el gran reseteo, el gran reinicio de la economía. Y se va a plantear también un nuevo modus operandi en materia laboral. Fíjense que hoy por hoy, lo que más se está cotizando es todo lo que es lo concerniente a software, a servicios, y se están desplazando las mecánicas de producción convencionales, ¿no? Y van a quedar, justamente en el camino, un sinnúmero de trabajadores totalmente desplazados. Ya está sucediendo hoy. Fíjense cómo fueron avanzando aquellos sectores ligados a las tecnologías. Hoy, con estas nuevas herramientas de conectividad, ha florecido la necesaria, digamos, colocación de cada uno de los países hacia esta dependencia tecnológica. Ya estamos asistiendo a la cuarta revolución industrial y la tecnología está totalmente asociada. Y este asociativismo entre el sector público y privado también está poniéndose en tela de juicio en estas elecciones en los Estados Unidos, ¿no? Por eso hay varios factores para analizar no solamente puertas adentro del territorio nacional norteamericano, sino cuál va a ser el impacto global, qué rol también está jugando el avance del comunismo, este frenesí que está teniendo China por querer imponer una agenda, no solamente a nivel económico, financiero, de inversiones, sino a nivel ideológico, a nivel pensamiento único. Y este pensamiento autoritario casi podríamos trazar un paralelo con, en vísperas justamente de un gobierno único, un gobierno, la gobernanza global. Esta gobernanza global ya es una realidad, si uno un poco examina las documentaciones últimas de los organismos internacionales, Naciones Unidas, cómo poco a poco están pereciendo las independencias de los Estados-Nación. Cómo de alguna manera se están colocando en tela de juicio la validez y la eficacia de políticas en el interior de cada uno de los Estados-Nación. Y hay una agenda global para solucionar problemáticas globales. Estamos hablando de cambio climático, de migraciones, bueno, de todo lo que se trata de personas, pobreza, miseria, desigualdad social. Esas son las grandes agendas que hoy por hoy están evaluando los organismos internacionales, en torno a las cuales se abraza este ideario de la necesidad de trabajo conjunto en políticas globales, gobernanza global justamente para dar respuesta a problemáticas que ya no son territoriales. La porosidad de las fronteras a nivel nacional da cuenta de que no solamente se está poniendo en tela de juicio la política en sí, la política territorial, el desarrollo territorial, la eficacia de la diligencia política, el modelo económico, sino también una serie de cuestiones que tienen que ver hasta dónde los ciudadanos están dispuestos a entregar parte de sus libertades, están dispuestos a resignar, si se quiere, la cuota aparte en la toma de decisiones. Me refiero puntualmente, recién estabas mencionando Alberto, el tema de la vacuna y tantas cuestiones que hoy son realmente una problemática opuciante, no solamente en Argentina, sino en el mundo. De hecho, en Europa ya estamos en la segunda oleada de esta gran pandemia, si lo querríamos llamar de alguna manera. Entonces, donde vemos justamente esa ausencia de respuestas de parte de la diligencia política es donde existe una especie de servicio y de resignación que se termina doblando, se termina arrodillando y termina aceptando un escenario del vale todo. En ese escenario del vale todo cobran un rol sustancial los organismos internacionales y China también está aprovechando de esta situación que ya obviamente lo está ejercitando puertas adentro de su territorio y ya lo está queriendo exportar con esta situación de bajo el lema de protección de la vida, bajo el lema de la seguridad nacional y un sinnúmero de cuestiones, avanza el Estado en todas sus facetas. El Estado autoritario y me refiero puntualmente a el ligamen explícito que existe con el Partido Comunista Chino, el nivel de cercenación que hay de libertades individuales y el avasallamiento en materia de derechos humanos y cómo las tecnologías son utilizadas a tal fin donde la tecnología se alía a el sector público. Hablamos de esa alianza, ese corporativismo entre sector público y privado y esa connivencia, ya lo decía justamente Benito Mussolini, pareciera casi una entesala de un escenario totalmente autoritario, fascista, porque hablamos de ese asociativismo espurio y ese asociativismo es el que hoy también está sustentando a la candidatura de Joe Biden. Por eso los intereses son múltiples a la hora de analizar el porqué o no de esta victoria. Lamentablemente, puesta hacia afuera, se vende otra cuestión, se venden estos paradigmas de la cohesión social, de la igualdad, de la igualdad de oportunidades, cuando en realidad ellos mismos han creado esta especie de grieta y la grieta también se palpita en los Estados Unidos de América. No me refiero puntualmente entre los demócratas y los republicanos, me refiero en el seno propio de la sociedad civil. Este enfrentamiento constante crea un escenario de caos y el caos es la antesala para el aterrizaje explícito de un modelo de control social, un modelo de vigilancia social. Cuando existe ese caos social donde se han roto los límites de convivencia pacífica, arranca un Estado con todo su esplendor, quiero denominar la palabra Estado pero en realidad acá ni siquiera porque acá en Argentina no podemos hablar simplemente de la responsabilidad del Estado, hay una corresponsabilidad, el Estado obviamente ha permitido en el sector político la injerencia y el avance de otros nichos puntuales que son los que hoy por hoy están tomando las decisiones, están tomando decisiones y sabemos perfectamente quiénes son los apellidos, las familias, las corporaciones, las fundaciones y las agendas que se están trayendo literalmente afuera. Ahora, ¿qué sucede en la ciudadanía? Se comunica algo totalmente diametralmente opuesto a lo que se palpita y lo que se sabe en los nichos de poder. Entonces, por un lado tenemos las élites que son las que están gobernando por una agenda totalmente foránea, el sector político de turno a nivel nacional en Argentina y en cualquier parte de América Latina puntualmente que adopta y hace propia una agenda totalmente impuesta y la ciudadanía que está, digamos, tomada literalmente como si fuese una especie de oveja banza y se las están llevando por otros carriles y les están dando el famoso lema de pan y circo, ¿no? Al estilo romano. Bueno, se está utilizando el famoso pan y circo, ¿no? Se levantan banderas totalmente declamativas pero se están llevando puestas nuestras libertades. Gretel, te agradezco mucho tu participación y realmente creo que vamos a hacer un mundo más desigual, con riqueza más concentrada, mayor autoritarismo y tal vez mayor nivel de violencia. Sí, sí. Lo que nos queda, Alberto, es la toma de conciencia, es erradicar el pensamiento de que las cartas están echadas y que no podemos hacer absolutamente nada. Yo creo que es importante no solamente hacerse de otro tipo de información, investigar, indagar, compartir, difundir, generar conciencia y por sobre todas las cosas, ¿por qué no pensar en una sociedad civil más despierta, ¿no? Eso es lo que debemos bregar justamente. A veces no todas las respuestas necesariamente parten de la sociedad política. El empujoncito y el cambio también tiene que darse desde abajo hacia arriba. Muchísimas gracias, Greta El Ledo, aquí en Transición. La realidad desarrolladora en las últimas semanas y sobre todo en estos últimos días ha habido algunas novedades significativas que nos llenan de dudas por un lado respecto del mundo que nos tocará vivir en los próximos años y por el otro lado no nos autorizan a ser demasiado optimistas en lo que tiene que ver con el equilibrio mundial. Por un lado hubo un acto de justicia asumió el nuevo presidente en Bolivia se restableció la institucionalidad y de alguna manera uno te sigue preguntando ¿cuál será el grado de autonomía que tendrá el nuevo presidente? No respecto a Evo Morales con quien ha decidido tomar cierta distancia sino fundamentalmente con aquellos que propiciaron la caída de Evo Morales y todo este largo ciclo de un año en el cual estuvieron las instituciones y las libertades públicas restringidas de una manera realmente muy preocupante. En Estados Unidos hubo elecciones reciente tenemos el resultado oficial a principios del mes de diciembre Donald Trump insistió en el fraude constantemente ¿fue simplemente una estrategia política para disimular su derrota o por el contrario efectivamente vemos que hay una algún tipo de manipulación del proceso electoral por parte de las corporaciones que estaban desesperadas por conseguir la caída de Donald Trump y de su intento de impulsar una economía productiva en los Estados Unidos y que de alguna manera liberó tensiones y posibilitó el crecimiento económico a escala mundial o por el contrario realmente nos encontramos con un acto de fraude complejo. Se jugaba mucho en estas elecciones las corporaciones mediáticas el poder financiero internacional incluso en términos geopolíticos cierto retroceso de la posición de Estados Unidos en beneficio de un incremento del potencial tanto chino como ruso en materia económica o en materia estratégica hacen poner en duda los resultados. Votó una cantidad de gente un nivel de población absolutamente récord en estas elecciones y en realidad queda claro que los medios insistieron decisivamente en su mayoría para obtener este resultado. Quien llega a la presidencia Joe Biden será la derecha del partido demócrata es tal vez más un republicano clásico. Su vicepresidenta representa los intereses de Silicon Valley los intereses más concentrados de las empresas más avanzadas y con un capital más concentrado de los Estados Unidos. Por más que se haya tardado de presentar a Donald Trump como una especie de dirigente irracional y violento los Estados Unidos no iniciaron ninguna guerra durante su gestión y de hecho se retiraron o tomaron distancia de muchos territorios en conflicto y por el contrario en los tiempos del demócrata progresista Obama vimos que realmente los Estados Unidos llevaron adelante campañas constantes de invasión de distintos países a escala global. La llegada de los demócratas con esta nueva versión de estos demócratas que expresan los intereses de corporaciones que son más poderosas que la mayoría de los estados es realmente preocupante. De hecho también el intento de estas corporaciones de poder regir los destinos la gobernanza a nivel mundial a escala planetaria en las condiciones tan especiales que va a dejar la pandemia generan dudas respecto del futuro de las libertades civiles y de la autonomía de los gobiernos a nivel planetario. en Perú hemos visto una nueva deposición de un presidente y ya van varios ¿cuál es la razón por la que en Perú donde la economía marchaba bastante bien hasta la pandemia luego empezó a declinar en muchos aspectos es imposible garantizar la estabilidad institucional la gobernabilidad en términos políticos. Hay algunas cosas que llaman la atención por ejemplo la denuncia que hace Donald Trump de que el laboratorio Pfizer tenía la vacuna pero recién anunció este logro una vez concretados los resultados electorales ¿pensaban que tal vez el anuncio de la vacuna antes de las elecciones hubiera inclinado la balanza en beneficio de Donald Trump? Esto nos recuerda al resultado electoral de 2015 en la Argentina cuando los principales medios ocultaron la participación de Mauricio Macri en los Panama Papers y efectivamente de ese modo generaron las condiciones para que muchos votantes que podrían haber desequilibrado en sentido inverso el resultado electoral terminaran votando una expectativa de cambio que finalmente terminó en la profundización de todo malo y el incremento de situaciones aún peores que por arrastre no llegaron hasta hoy en día la Argentina se encuentra en una situación compleja de hecho el presidente Alberto Fernández tomó nota de alguna de las sugerencias que insistíamos desde distintos lugares en realizar respecto de la necesidad de concentrar la política económica de definir el empoderamiento de alguno de los miembros de su gabinete para llevar adelante una acción orgánica y coordenada efectivamente Martín Guzmán consiguió en un plazo de 10 días bajar los dólares alternativos garantizar de alguna manera un camino de un direccionamiento de la economía ya venía precedido de un acuerdo con los acreedores privados que si bien era un acuerdo que algunos podíamos cuestionar en la práctica garantizaba cierto horizonte de previsibilidad ahora este martes ha llegado a nuestro país la misión del Fondo Monetario Internacional también el gobierno esperan poder cerrar un acuerdo el problema es que el acuerdo en realidad va a resultar bastante gravoso posiblemente para buena parte de nuestra sociedad sobre todo para los trabajadores y los sectores que estén beneficiados en la actualidad por el asistencialismo o por las políticas sociales Martín Guzmán hace tiempo envió un presupuesto ahora tendrá que hacer algunas correcciones seguramente donde planteaba un 4,5% de déficit para el año próximo una cifra sustancialmente menor al 12 al 15% que se espera para este año un recorte significativo en lo que tiene que ver con la obra pública otro recorte también significativo en lo que tiene que ver con las partidas destinadas a auxiliar a la población por el problema de la pandemia de hecho desaparecieron directamente de ese presupuesto y ahí la gran pregunta es si realmente llegará la vacuna a tiempo cuán efectiva será y si realmente la sociedad podrá despegar con tanta rapidez como para prescindir de los IFE y de las distintas formas de ayuda que ya se anuncia su recorte en lo inmediato también se anunciaron incrementos significativos en prestaciones privadas de todo tipo y sobre todo a partir del mes de enero en los servicios públicos el Estado necesita achicar el déficit y va a recortar subsidios a estos servicios básicos el problema es que la carga de esta decisión política va a caer sobre hogares argentinos que vienen golpeados dramáticamente no solo por los cuatro años de macrismo sino por toda esta etapa de cuarentena y luego distanciamiento social que implicó una caída considerable de la actividad económica y una destrucción prácticamente de la capacidad de compra de los salarios sin que haya habido aumentos y con aumentos que ahora se propusieron o se impusieron que realmente llegan a un 7% frente a una inflación interanual de más del 40% realmente estos hogares estarán en condiciones de pagar las nuevas tarifas podrán subsistir las empresas sin las ayudas del Estado Nacional podrá subsistir la población con la liquidación del IFE son dos preguntas que quedan planteadas el año próximo de alguna manera permitiría esperar un crecimiento importante significativo de nuestra economía en el presupuesto se plantea un 5% y los economistas señalan que en caso de que se manejen adecuadamente las coordenadas económicas posiblemente ese crecimiento pueda ser más alto pero aquí hay que tener cuidado porque efectivamente digamos depende cuál sea el cierre que tengamos con el Fondo Monetario cuáles sean los niveles de ajuste que se exijan el Fondo Monetario por ejemplo está demandando una devaluación de nuestra moneda que incidiría directamente en los niveles de inflación y fundamentalmente también en un incremento en la pérdida de la capacidad de compra de los salarios desde el Ministerio de Economía se intenta canjear esta exigencia por una disminución en el porcentaje del déficit que podría llegar a un 3% reducir del 12% al 3% el déficit de un plumazo incrementando los servicios públicos y sin aumentar los salarios de alguna manera podría invalidar las perspectivas positivas de crecimiento de la economía para el año próximo al golpear decisivamente la capacidad de demanda de la sociedad civil de todas maneras vemos que el escenario por estos días y por esta semana es un poco más auspicioso que un par de semanas atrás en este sentido la carta de Cristina Fernández tuvo un papel determinante aunque haya tenido interpretaciones diversas como para acomodar el tablero político de una manera distinta por un lado fortaleció la imagen de Alberto Fernández por el otro lado abrió o generó las condiciones para un acercamiento del gobierno argentino respecto de una oposición con la cual había habido digamos etapas de amor y etapas de odio y en este sentido vemos el respaldo que le han dado Lilita Carrió Miguel Pichetto bueno por supuesto Rodríguez Larreta Vidal etcétera vemos que efectivamente de alguna manera los sectores más radicalizados de uno y otro lado el lado del cristianismo dentro de la alianza de gobierno y del otro lado el círculo que rodea a Mauricio Macri de alguna manera han quedado un poco a ver disociados de esta iniciativa de generar políticas que cuenten con un consenso significativo dentro de la dirigencia política vemos que hay un intento de tratar de trascender la grieta de salir del laberinto que planteaba la grieta por arriba y no por los costados y por esta razón es que el ministro Martín Guzmán ha planteado que solamente se aprobará las negociaciones con el fondo con justamente su tratamiento y visto bueno del Congreso Nacional tal como dispone la Constitución y tal como sistemáticamente evitó hacerlo el macrismo durante sus años de gobierno esta es la situación planteada con un Sergio Massa que empieza a jugar un papel claramente determinante más aún del que ha venido jugando en este último periodo no sólo por el tema de la aprobación del presupuesto o lo que va a hacer el convenio el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sino también porque va extendiendo su incidencia dentro de las instituciones y dentro de la política argentina claramente parecen emerger para este nuevo escenario tres grandes actores Alberto Fernández por un lado Sergio Massa y desde la oposición quien pretendía lanzar su candela presidencial después de las elecciones de 2021 pero que fue instalado por la pandemia por los triunviratos por las apariciones públicas como el candidato de Juntos por el Cambio o tal vez con un nuevo nombre para esa alianza para las elecciones de él 2023 que es Horacio Rodríguez Larreta de este modo parece que las cartas empezaron a repartirse de nuevo y en este reparto el intento de los sectores moderados de oficialismo y oposición de trascender la grieta puede ser seguramente lo más destacado esperemos que así sea porque en realidad el bien común solo puede producirse en el marco de la democracia a través del consenso y ese consenso resulta fundamental a partir del nuevo mundo de las nuevas relaciones que se van a dar con la victoria de Joe Biden y de los grupos empresariales que van a intentar modificar las relaciones de fuerza a escala geopolítica ahora en transición estamos en contacto con Ana María Nani Pardo doctora en educación para preguntarle un poco bueno qué opina de esta apertura indiscriminada y cuáles son los desafíos de la educación después de tanto tiempo de cuarentena y distanciamiento social bueno hola como estás Alberto la verdad que esta esta decisión de comenzar algunas clases presenciales llama mucho la atención por varios motivos en primer lugar porque estamos en una altura del año en donde ya todos los docentes los estudiantes y las familias independientemente de los resultados están muy agotados porque la la enseñanza y el aprendizaje a través de la virtualidad compulsiva a la que han sido obligados hemos estado obligados ha llevado muchísimo esfuerzo eso por una parte es decir la altura del año el ciclo lectivo prácticamente está concluido en segundo lugar por ejemplo en la provincia de Mendoza creo que es una algo bastante común en el resto de las provincias la inversión en el mantenimiento de los edificios escolares ha sido muy mala o inexistente ha sido sostenida fundamentalmente por el cuerpo no docente es decir los celadores y en este sentido también no se ha resguardado lo suficiente el sistema de bioseguridad para que estos puedan hacer sus tareas en tercer término es a quién está dirigido porque no es para todos sino que es fundamentalmente para los últimos años que lógicamente la necesidad de hacer algún tipo de práctica profesionalizante en el último año por ejemplo en las escuelas técnicas es muy importante pero lo que más me preocupa es que se pretende atender a aquella población estudiantil que ha tenido sus trayectorias educativas debilitadas o discontinuas y en este sentido es como que se estigmatiza mucho más porque además no no van a hacer clases lo que te está lo que están diciendo es que va a ser algún tipo de acercamiento no sé en qué consiste que serán espacios abiertos como los patios en fin es algo bastante raro porque además el distanciamiento tiene que continuar porque no están las condiciones de bioseguridad garantizadas y por el otro lado estos chicos tampoco se asegura que puedan acceder y retomar el proceso de enseñanza aprendizaje con esta presencialidad entre comillas pero además de esto el cuerpo docente que los va a tener que atender es aquel que también tiene que seguir atendiendo la situación de educación en virtualidad entonces es una sobrecarga excesiva muy descontemplada que además va acompañada de un transcurso medio extraño que se está produciendo en estos días a través de los medios de comunicación de apelar al desprestigio de los docentes diciendo que tienen que volver a las clases como si no hubiesen estado trabajando la verdad que realmente en materia educativa nunca estamos libres de sorpresas nos sorprendemos a cada paso si llama la atención en primer lugar que en los medios se desconozca el trabajo docente y la interacción todo este proceso de enseñanza aprendizaje que tuvo lugar a lo largo de estos meses después el hecho de que no queda claro si continuarán las clases a través del zoom y de los mecanismos que se aplicaron o no si los docentes van a tener que duplicar sus esfuerzos además el hecho en un momento en el cual los muertos no caen y uno puede sospechar que la caída en lo que tiene que ver con los contagios tal vez pase por poco testeo o por poca concurrencia de parte de los afectados a los centros médicos a las clínicas el hecho de exponer a los alumnos y a los docentes al contagio en un momento donde todavía no hay vacuna y además simplemente para tener un espacio de esparcimiento en realidad parece más que nada un acting una práctica de marketing como para de alguna manera hacer que se hace pero en lo concreto no sé qué resultados podría tener en términos de experiencia educativa en términos de experiencia educativa creo que es nulo eso en primer lugar en segundo lugar esta sospecha que manifestás que puede ser un acting me parece que estás en línea porque el gobernador está muy preocupado para que los estudiantes de los últimos años tengan sus colaciones de grado sus fiestas y no se está atendiendo esto que estamos transitando realmente por una pandemia a la cual no no tenemos solución todavía y que los proyectos o las perspectivas digamos más optimistas están hablando de seis meses para adelante entonces realmente es una medida demagógica y bajar el nivel de preocupación y de ocupación en materia de cuidados porque acá no se está diciendo tampoco lo que viven los docentes y los estudiantes y sus familias porque muchos de estos estudiantes se han enfermado o las familias y también muchos de los integrantes de sus familias han claudicado ante esta enfermedad tremenda la verdad que minimizar la situación en la que por la cual estamos atravesando poniendo como artillería pesada a los medios de comunicación con periodistas con tan poca formación y tan poca empatía tan poca búsqueda de comprender la situación no se la puede atribuir a la ignorancia no es que no sepan saben perfectamente todo el trabajo que viene haciendo el cuerpo docente y no docente para poder mantener esta educación de emergencia que hemos transitado a lo largo de todo el año y que en este último mes se agrava mucho más porque por supuesto que están los estudiantes y las familias y los docentes están cansados pero también estamos cansados los docentes de este desprestigio sistemático al que nos vemos sometidos postulando que no queremos ir a trabajar cuando en realidad la discusión se tendría que haber presentado por atender en materia de conectividad y de acceso a los dispositivos por parte de toda la población estudiantil inclusive los docentes la preocupación por parte del ejecutivo también tendría que haber estado orientada a que hubiesen paritarias a que se pague el aguinaldo como corresponde que las liquidaciones estén bien hechas en fin es una una melange de cosas en donde todo el mundo opina y donde se pone en igualdad de condiciones esas opiniones que no se ajustan a datos porque además los datos son bastante imprecisos entonces estamos en una situación muy confusa y en donde los docentes son la parte más fina del hilo por el cual se cortan todas las buenas intenciones porque realmente es importante considerar esto porque también lo han vivido a las familias de los estudiantes que los docentes han trabajado y han trabajado mucho con una extensión horaria que trasciende la la cursada presencial que han puesto sus dispositivos han puesto su conectividad y han puesto lo que implica eso y por ejemplo no han habido aumentos no ha habido un bono especial por este tipo de gastos en fin y bueno y tampoco un acompañamiento a las familias de los sectores más vulnerados desde lo económico en donde hoy se pone un foco especial porque estamos en una situación de pandemia y entonces hay virtualidad pero que en realidad desde hace mucho tiempo la degradación por justamente el desgranamiento que hay sobre todo en el nivel secundario es bastante descuidado así que realmente estamos transitando por lo menos en Mendoza por una serie de determinaciones de los ejecutivos tanto de la dirección general de escuelas como del gobierno provincial en general muy difusas confusas y que lo único que hacen es profundizar esta incertidumbre que es propia del tránsito por una pandemia que todavía no tiene solución Nani te agradezco mucho tu participación y bueno quedamos preocupados porque esto no solo pasa en Mendoza y además en la ciudad autónoma de Buenos Aires donde se reiniciaron estas clases de esparcimiento de relacionamiento los contagios se multiplican muchas gracias Nani seguimos en contacto bueno muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy grande a toda la audiencia seguimos en transición seguimos en transición y ahora estamos aquí con Alejandro Marcó del Pont ¿qué tal Alejandro? buenas noches ¿qué tal? buenas noches bueno elecciones en Estados Unidos elecciones en Estados Unidos ¿qué es lo que viene? ¿qué se viene? ¿qué se viene? esa es la gran pregunta de que se empezaron a hacer los norteamericanos ¿qué capacidad tiene este nuevo gobierno de poder realizar cosas? lo primero que están mirando y que sigue estando en juego es ¿quién gane el Senado? hay tres senadurías en la segunda vuelta de Georgia según todos los entendidos el Senado va a quedar en manos republicanas lo cual no sería un problema porque en la historia de Estados Unidos los republicanos han tenido en su gran mayoría parte o el Congreso en su totalidad o parte del Congreso Biden tampoco es un progresista no de eso después si no no hay ningún progresista es lo más conservador de todo lo que tenían los demócratas pero digo el problema es se pueden implementar políticas rápidamente que ellos necesitan si el Senado está en contra y en realidad es cierto que la diferencia que tiene este Senado y hace bastante tiempo sobre todo con Obama es que los republicanos tienen una lógica de confrontación para no dejarte gobernar a través del Senado entonces lo que han hecho los demócratas es en el verano tratar de investigar cuáles son las acciones ejecutivas que el gobierno puede llevar a cabo sin pasarla por el Congreso que en realidad tendrían bastantes o por lo menos tres que tenían que ver con la sanidad siguen teniendo cien mil contagios de coronavirus tienen serios problemas en los estados muertes una economía que se ha desintegrado problemas con el desempleo entonces ellos consideran que bueno hay algunas medidas que ellos deberían de tomar rápidamente algunos apoyos hablan de 200 mil millones de dólares más de los 2 mil billones que ya dieron para que empiece a funcionar nuevamente la economía y el problema que tendrían es que no solo que el Senado va a ser republicano sino que la Corte Suprema tiene mayoría republicana por lo tanto cualquier acción ejecutiva que ellos quieran tomar esquivando al Congreso llevaría a que el Senado norteamericano McConley se opusiera porque va a decir que son medidas inconstitucionales y por lo tanto la Corte se supone que podría fallar a favor de los republicanos y sin dejar gobernar a los demócratas ahí dijiste muchas cosas y te voy a interrumpir porque quiero puntualizar algunas ¿volverá a oxidarse el cinturón industrial en los Estados Unidos? ¿volveremos a un intento de retorno a la etapa de la globalización previa o continuaremos en la línea que se planteó durante la gestión de Donald Trump? bien a mí me parece que Trump se fue pero lo que Trump trajo se queda ¿por qué? primero depende quiénes vayan depende mucho del gabinete pero digo los únicos que tienen alguna política ajustada económica es el nacionalismo económico Elizabeth Warren que están diciendo que puede ir al tesoro y me parece que no tienen gran campo de acción para poder cambiar la política y volverla globalista otra vez cuando 70 millones de norteamericanos votaron porque no se les ha dado una respuesta en mucho tiempo y una de las respuestas es el cinturón oxidado o sea se han perdido trabajos se ha perdido capacidad de compra lo de Elizabeth Warren pero en este último año y de alguna manera hay señales de recuperación sí, sí a pesar de que Donald Trump que es un continentalista lo que hizo fue atacar justamente a las políticas de globalización diciendo que volvieran las inversiones esta teoría o esta plataforma de Elizabeth Warren del nacionalismo económico tiene que ver con que las transnacionales empiecen a volver a los Estados Unidos porque ella entiende que han tenido un gran apoyo por parte del gobierno americano para que se puedan expandir en el mundo y no han retribuido de la misma manera invirtiendo en los Estados Unidos o sea que yo creo que en ciertos aspectos no va a cambiar ¿qué es lo que puede cambiar? que si los demócratas van a tener que jugar en ese juego que empezaron a jugarlo antes de las elecciones es con las Big Tech las empresas tecnológicas que son de Silicon Valley y que están representadas por Kamala Harris así es ellos hacen dos semanas fueron al Congreso norteamericano porque la pelea está en si hay que desarmar esos monopolios si son monopolios si hay que regularlos o si se tienen que autorregular bien los demócratas dijeron que ellos van a votar porque se autorregulen para que la gente tenga una idea estamos hablando de Facebook Twitter Google que son empresas que primero vamos a tener que hacer algo nosotros por tratar de regularla para que no se lleven los datos o sea la última vez que estas empresas aparecieron fue en el Congreso británico con Cambridge Analytica diciendo que ellos habían intervenido en las elecciones norteamericanas en las elecciones argentinas en el Brexit inglés obviamente que a favor de alguien entonces si se auto van a regular quiere decir que van a jugar ellas mismas en las redes sociales a ver quién es el más importante o el ganador que les convenga a ellos eso es un grave peligro para América en general pero el problema es que si internamente en Estados Unidos vos desatás esa discusión externamente esa discusión se va a llevar a cabo y va a empezar a funcionar lo que sería una muralla tecnológica china porque esto está dividido en dos por un lado están los norteamericanos y por otro lado está China con el 5G que es la nueva revolución industrial y obviamente que ellos se van a quedar con esa parte que no sea China quien comande esta nueva revolución industrial que en América Latina todavía no se está discutiendo quién va a ser el que ponga el 5G entonces yo creo que ahí sí va a haber un grave problema sobre todo no solamente en Latinoamérica no solamente con los datos sino que por ejemplo Argentina si uno mira queda en el medio de una pelea comercial y tecnológica porque si uno mira el INDEC los tres hasta septiembre los tres mayores socios comerciales de la Argentina son Brasil China y Estados Unidos con Brasil tenés superávit con China tenés déficit pero lo monetizaste con Yuan eso es un problema es un problema para los norteamericanos y por el otro lado tenés a los norteamericanos que tenés un déficit entonces Argentina va a quedar como expuesta en una batalla comercial en una batalla geopolítica por el sur porque el más importante dentro del sur obviamente es Argentina y en una guerra tecnológica que es la economía mundial que va a venir o sea ninguna de esas cosas van a ser simples yo creo que los demócratas tienen una estructura de hecho el semillero que tienen son casi todos los secretarios que estuvieron con Obama Obama desde el año 89 a la fecha es el presidente norteamericano que más guerras tuvo y la mayoría de los secretarios que están con él son tipos que participaron en o tienen alianzas con la estructura bélica americana así que a mí me parece que no va a ser para nada sencillo tomar decisiones en América Latina sobre todo con este juego en donde hay una disputa a nivel internacional sobre comercio y tecnología y uno queda en el medio de esa disputa porque los socios comerciales son justamente los que están en disputa recién me comentabas antes de iniciar el programa que tenías la impresión o que veías similitudes entre el periodo de entreguerras y la actualidad sí porque bueno por esto que uno estaba conversando acerca de que Trump se fue pero lo que queda son todas las locuras que Trump dejó y en realidad hay todo un sector de Estados Unidos que se está preguntando ahora vamos a ampliarlo al mundo pero que se está preguntando cómo es posible que afroamericanos latinos mujeres asiáticos voten a un misógeno nazista un tipo arrogante que bueno ahí hay un bueno ya votaron y vos lo decías también a Macri o a Bolsonaro bueno por eso porque yo creo que esa parte de tratar de interpretar que van a tener que hacer la interpretación de las urnas la van a tener que hacer el gobierno norteamericano y nosotros deberíamos empezar a ver qué es lo que no se le ha dado respuesta desde el punto de vista estatal porque no puede ser posible que se estén aplicando justamente la misma lógica de la política entreguerra justamente o sea da la sensación de que están empezando a aparecer movimientos de ultraderecha y la gente los apoya en general la mayoría de las personas que salen a la calle si vos te fijás son el mismo discurso acá en España en Alemania en Estados Unidos o sea es antivacuna es grieta y aquí los medios lo presentan como si fuera un fenómeno exclusivamente nuestro bueno no 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 es un fenómeno mundial de hecho en Estados Unidos justamente el problema que tienen es cómo gobernar un país en el que Trump se fue pero es un país de Trump porque tiene 70 millones digo casi el 50% de los votantes norteamericanos votaron por él entonces cómo se va a hacer para votar para tratar de gobernar ese país en esas similitudes que vos decías bueno ahora salió Trump a decir que Pfizer tenía la vacuna pero no la anunció para que perdiera la elección yo recuerdo la presencia de Macri en los Panama Papers y cómo la nación puntualmente ocultó claro esa participación hasta después de la elección para no influir en los resultados específicamente el que estaba asignado por la nación para seguir los Panama Papers había un periodista específico efectivamente que dijo que bueno que en realidad había un tema de ética y que no podía influir en el resultado o sea que decir la verdad de alguna manera era considerado como antiético por el condenado de Monco sí es un problema esa es una de las cosas que quedaron de Trump la fake news la falta de constatar las informaciones que se dan y esto tiene mucho que ver con los de la Vitec porque eso se difunde por las redes sociales las redes sociales juegan un papel muy importante y juegan un papel muy importante en cuanto a la fake news y sí las vacunas desde que los chinos y los rusos dijeron cosas que son muy interesantes que en el caso de que ellos este implementaran la vacuna rápidamente podían hacer dos cosas lo primero que iban a hacer es no patentarla lo cual minaba el negocio el gran negocio que son las vacunas y por otro lado lo único que podían hacer es que los países que quisieran hacer la vacuna iban a hacer un convenio para que no te salgas del protocolo y si no ellos mismos iban a hacer la vacuna y te la iban a dar a un precio del costo ese es un grave problema porque en realidad si la vacuna rusa ingresa al mundo con anterioridad más allá de los Europa por ejemplo es extrañísimo que tiene una segunda ola y no le compra la vacuna a los rusos sino que tiene un convenio con AstraZeneca pero en la batalla cultural si la vacuna rusa se impone a las demás es un grave problema para la batalla cultural grave lo último que te pregunto Joe Biden Joe Biden es un tipo que ha hecho la plancha durante 50 años en la política norteamericana es un tipo que fue 6 veces senador estuvo 30 años en la comisión de relaciones internacionales del senado es un tipo que ha conseguido no tener grandes enemigos no es un tipo que se pelee con nadie se le criticaba fuertemente desde Obama diciendo que era un moderado pero después lo utilizaban cuando tenía que negociar con los republicanos porque él es muy amigo por ejemplo con el exponente de los republicanos en el senado es de la misma edad que él cumplen los años en enero o sea son compinches son amigos no, no es lo más conservador que podían tener de todos los demócratas de todas maneras hay murmullos desde hace mucho tiempo que en realidad la verdadera presidenta de Estados Unidos va a ser Kamala Harris sí y además hay un tema que aparentemente por sus conductas privadas y demás sería alguien fácilmente manipulable bueno hay dos primero yo escribí un artículo en donde tomé específicamente una cosa que después se volvió viral que tenía que ver con un problema señil de él que había dicho que iba a hacerse un test cognitivo en diciembre nunca lo expresó dijo que bueno que no se lo hacía que la población iba a tener que determinar si era conveniente que lo votara o no ahora lo cierto es que todos los que están alrededor de él dicen que tienen serios problemas cognitivos ese es uno otro que no salió mucho a la luz y que salió en el Washington Post tiene que ver con que encontraron la computadora de sus hijos y bueno pintan a la familia de Biden como si fueran una familia de mafiosos así es además con los sopranos lo comparaban justamente con eso y yo creo que ¿hay algún rumrum sobre la posibilidad de algunos actos de pedofilia? sí pero yo creo que es un hombre que es un hombre correcto y va a responder a quienes lo llevaron al poder yo creo que sí por eso mismo pero también de alguna manera deja huecos como para ser atacable yo creo que el Estado norteamericano no te deja llegar si no puede defender las cosas que está o de última lo que todo el mundo sospecha darle las gracias y dejar que Kamala Harris se encargue del asunto es muy interesante ver el tema de el peso de las corporaciones y su capacidad de definición en los procesos electorales más en Estados Unidos en Estados Unidos en realidad son todos representantes del Deep State o sea del Estado profundo norteamericano lo único que tienen son divisiones a quienes representa cada uno pero en general es eso una disputa interna entre el poder real de Estados Unidos para ver quién va a la presidencia Alejandro te agradezco mucho tu participación y bueno como siempre nos quedamos con ganas de más bueno muchísimas gracias a vos por invitarme seguimos en transición a lo largo de nuestro programa hemos escuchado distintas voces coincidentes todas ellas respecto de la gravedad de la situación que nos aqueja el mundo que viene ser un mundo más desigual ser un mundo donde las libertades seguramente estén más restringidas ser un mundo donde la violencia se plantea la vuelta de la esquina es un mundo que nos desafía es un mundo que exigirá elaborar todos los anticuerpos posibles de la sociedad civil como para tratar de resistir estos ataques que tienen que ver con un nuevo modo de gobernanza a escala mundial que intenta implementarse ¿cuál será la autonomía de cada uno de los países? ¿cuál será la autonomía o la capacidad de acción de los estados y de los gobiernos respecto de las corporaciones que cada vez tienen mayor peso? ¿cómo el poder financiero tomará una iniciativa redoblada a partir del triunfo del candidato demócrata? bueno son todas dudas que iremos resolviendo iremos afrontando en los próximos meses y en los próximos años de este modo concluimos nuestro programa de hoy nos va a dejar reflexionando tal vez más que otros porque en realidad estamos pronosticando un futuro que está cercano pero que a la vez está muy lejos de poder ser definido te espero la semana próxima el próximo día miércoles a las 22 aquí por RealPolitik y como siempre en Transición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!